Ante las fuertes lluvias registradas en la entidad, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a que extreme precauciones y atienda las recomendaciones que emitan las autoridades de protección civil en aras de evitar riesgos sanitarios. Para ello, la Secretaría de Salud de Michoacán se mantiene en alerta con brigadas de emergencia, plantas potabilizadoras de agua, insumos necesarios para cuidar y salvaguardar la salud de la población, además de que los exhorta a extremar precauciones. Es importante evitar exponerse a la lluvia y estar por tiempo prolongado en áreas susceptibles de riesgo como playas, contar con un directorio telefónico con los contactos de familiares y servicios de emergencia, así como estar atentos a las indicaciones de las autoridades de protección civil.